El Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió que de no adoptar medidas que atiendan los problemas ecológicos que actualmente vive Xochimilco, como el crecimiento de la mancha urbana o las descargas del drenaje domiciliario en los canales, es probable que esta zona se pierda para el año 2050. México se enfrenta a serios riesgos por el fenómeno de los delitos en Internet, cuyas pérdidas se calculan en unos 3.000 millones de dólares anuales, informó la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional, manifestó que un 85% de los delitos que se cometen en el país se apoyan con algún tipo de tecnología de la información, por lo que México es el segundo país en Latinoamérica afectado por el cibercrimen y está en la lista de los 10 países con mayor daño por este fenómeno. El grupo del PRD en la Cámara de Diputados Federal señaló que los bienes incautados al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, deben servir para la reparación del daño de las víctimas. ¿Qué afectó en su gestión lo anterior tras el hallazgo de una bodega en Córdoba con bienes de él y su esposa Karime Macías?